Vamos a empezar este bloque hablando de salud y de la endometriosis. Hay una ley, Roxy, que regula la situación de las personas que tienen este problema. ¿Cómo le va, Roxy? Sí, ¿qué tal? Buen día. La semana pasada se aprobó un proyecto de ley en el Senado para que el gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, realice campañas de concientización. Pero escuchemos de qué se trata la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad crónica que se caracteriza por provocar mucha discalidad de vida en la paciente que la sufre. Debido principalmente a que produce mucho dolor menstrual, ciclos muy abundantes. Además, altera otros aspectos de la vida de la paciente, como son sus relaciones sexuales, que pueden tornarse dolorosas. Muchas veces provoca infertilidad. Y esto altera mucho, no solo la calidad de vida, sino cómo la paciente vive el periodo menstrual como una situación de disconfort. Normalmente se ha tendido a naturalizar el tema de que la menstruación duele y eso puede llegar a ser normal. Y lo que tenemos que hacer es concientizar a la población sobre que estos síntomas no son normales. La menstruación no tiene que doler, no es un hecho que tiene que ser doloroso. Es una enfermedad que cuando uno la detecta a tiempo, la paciente está con menos complicaciones y tiene muchas opciones de tratamiento, desde la parte quirúrgica, tratamiento hormonal, tratamiento mediante técnicas de reproducción asistida. O sea que depende del estadio en el que uno encuentra la patología, es el abordaje que se le va a dar. Bueno, repasamos los síntomas, Roxy. Sí, teniendo en cuenta que dos de cada diez mujeres la padecen, es una enfermedad, como decía allí la doctora, que es crónica y va avanzando. A ver, los dos principales, Dani, síntomas, es el dolor y la infertilidad. Y le sumamos calambres menstruales dolorosos, dolor durante las relaciones sexuales, dolor en el intestino, por ejemplo, también que se puede llegar a confundir. Es decir, seguimos repasando los síntomas, movimientos intestinales dolorosos, periodos menstruales abundantes, manchado premenstrual y problemas para quedar embarazada. Como decía allí la doctora, muchas veces se naturalizan los dolores menstruales y no tiene por qué doler. Entonces, al naturalizarse, se tarda mucho en ser diagnosticados. Eliana hace 37 años que convive con esta enfermedad y nos cuenta su historia. Bueno, endometriosis es una enfermedad crónica que se caracteriza por provocar... Como paciente, hace más de 37 años, tengo 50, comencé mis periodos irregulares, frecuentes, mucho sangrado, y mis padres me llevaron a ver a médicos, pero rondé por casi 11 años por médicos de salud pública y privada hasta que di con una médica en fertilidad que me dijo, la única solución tuya es hacer un tratamiento in vitro. Y ahí conocí lo que es la palabra endometriosis. Yo no sabía que existía, nadie me lo había dicho. Siempre me decían que mis dolores eran normales, que mis desmenorreas, mis sangrados eran normales, que mis periodos irregulares eran normales, siempre normalizando todo. Yo, como paciente, nunca sospeché que podría haber algo extraño atrás de esto. Así que, bueno... Ahora, ¿qué te cambia con esta ley? Y cambia que vamos a poder llegar a muchos más lugares y nos van a conocer, no nos van a decir endoqué, que siempre nos preguntan qué es lo que tus compañeros, tus amistades, tus vecinos te dicen, no, no puede ser tan exagerada tu dolor. No, sí, la endometriosis cuando la conocés es eso, mucho dolor. Mirá que buen testimonio, Roxy, porque tú has escuchado mujeres quejarse, y bueno, y hay otras que viven, digamos, el periodo menstrual de una manera más normal, que no tienen muchos inconvenientes para hacer tareas diarias, pero hay algunas que sí, que les cuesta, ¿no? Hasta ir a trabajar, ir a la escuela, cumplir con las tareas diarias. Te paraliza ese dolor, y yo nos contaba que fue médico a médico a médico y costó mucho ser diagnosticada, y a raíz de eso es que se agruparon muchas mujeres y crearon Endo Mendoza Argentina, así que todas aquellas que nos están escuchando y quieren tomar contacto con Endo Mendoza Argentina, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Como decía Eliana, le cambió la vida, le va a cambiar la vida con esta ley, y esta ley que impulsa, sobre todo, Dani, la obligación del Ministerio de Salud de la provincia a realizar campañas de concientización o en forma obligatoria de una vez al año, para que la gente sepa que esto que decimos, que los dolores menstruales, no hay que naturalizarlos, y que está pasando algo, que está fallando algo. Bueno, Mario Vadillo, diputado, fue el impulsor de esta ley que después se aprobó en el Senado, y nos cuenta cuáles son las implicancias. Bueno. Lo que tiene es que esta patología que el Ministerio de Salud le dé la importancia que tiene y ayude a difundir tanto en las mujeres que la padecen para saber cómo es su tratamiento y como también en los médicos que tienen que tratar que en muchos casos no tienen los conocimientos específicos para el tratamiento. ¿Y en cuanto a las prepagas, obras sociales deberían cubrir el tratamiento? Todavía este tratamiento no lo cubren específicamente, como patología, sí lo tienen que cubrir porque el dolor obviamente que tiene que... es medicado. Pero esto lo que hace es avanzar hacia un área que las mujeres lo tenían en silencio como algo que el dolor es natural en la menstruación. Esto lo que hace es dar una visibilidad a que esto no es normal y que tiene que ser tratado como una patología crónica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.